Cuando quieres hacer a Forky de la nueva película de Toy Story Vos eres el Brian Que Dios se apiade de nosotros Sácate de aquí Hola, ¿me puedo quedar? Bueno, tus tías te preguntan por la novia Y tú se las presentas Imposible Bueno, te vas de peda Y tu jefa te pregunta ¿A qué hora regresas? Espera que vuelva Al amanecer del quinto día Al salir el sol Vigila el oriente Uy, ¿estás viendo Toy Story 4? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y consigues una nueva plantilla para los memes ¡Qué buen servicio! Yo en el baile de graduación ¡Ay, sí! ¡Qué elegancia! Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! Bueno, te dicen que una libra de cemento Y una de algodón Pesan lo mismo ¡Imposible! Bueno, te empezabas a reír Después de la pulsa que te dio tu jefa ¡No puedo creerlo! ¡Atom está provocando asustos! ¡Está pidiéndole más! El morro que a pesar que le han roto el corazón Sigue sin soltar ni una lágrima ¡Porque soy el más perrón aquí! Bueno, no tiras la basura en la calle Vos la echas en la mochila de tu amigo Ante todo el respeto ¡Ja, ja, ja! Bueno, tu top orina en el árbol Es el sello de Donnie Bueno, el chavo Donnie daba el golpe de bienvenida al señor barriga ¿Qué clase de sitio es esta? Señor Calamardo ¡Venga a ver! Mi hija de 6 años me dijo que ella y sus compañeritos Estaban espiando a una maestra en el recreo La vieron comer azúcar por la nariz ¡Ja, ja, 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 ja! Pantoja Loaiza El nombre del bebé Kima ¡Kima, amada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Súmale 8 a tu edad Ahora réstale 8 ¡Bum! El resultado será tu edad ¡Este es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! ¡Buen, no has visto la película! Pero aún así, haces un momo ¡No me quiero ir, señor boss! ¡Se mamó! ¿Se qué? ¡Se mamut! ¡Se marmol! ¡Sebastián! ¡Se pillín! ¡Buen, te ponen de administrador del grupo de Whatsapp! ¡Y se lo quitas a los demás! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Acompaña a ver esta triste historia! ¡Alguien que sepa de Photoshop, que me quite la señora de ahí atrás, por favor! Mi momento ha llegado ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Fuelta! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Webnaz es un momo! ¡Con grupos de Whatsapp! ¡Eso es! ¡Sin duda alguna! ¡La forma completa! ¡Del Ultra Instinto! ¡Oiga! ¡Hay una mosca en mi sopa! ¡Qué pésimo servicio! ¿Y qué? ¡Nada! ¡Que es la mejor mosca que he probado de mi vida! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¡Me llevo a... ¡Nievo otro! ¡Ese hay en brazos de otro! ¡Ay, es sí! ¡Si ganas, somos novios! ¡Gada, gana! ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! ¿Y tú dónde estudias? Unidad Educativa Aeli... ¡Jajajaja! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! O en tu elfa te dice que ¿Por qué no le entiendes? No sé, soy un hombre ¡Oye, nació un bonito sentimiento! ¡Fuiste la forma más bonita de perder mi... ¡Oye, bro! ¡Esa frase casi me da un nosca! Oye, bro, ¿ya te agarró el Wi-Fi de la escuela? No sé, yo tengo plan El mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero... Mi compa haciendo la tarea... Cinco minutos antes de que empiece la clase Yo esperando a que acabe para copiarla Cuando eres el amigo que siempre guarda secretos Y todos te confían Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Bud es porque eres bud Si el lunes está lejos del viernes Y el viernes cerca de lunes ¿Entonces por qué ella no te ama? Mátame esa Te amo Te amo Te amo Te amo O en antes contabas manzanas Bud, ahora tienes que despejar X No, que asco Aún no quiero ser adulto Quiero a mamá y a papá ¿Qué tan rudo eres? ¿Cómo cereal? Eso es aburrido Estás aburriendo a todos Deja de aburrirlos ¿Y eso qué? Primero me tomo la leche Después el plato Y por último el cereal Oye, Parker, estás demente ¿Qué tan rudo eres? Tengo novia ¿Y qué? Es la tuya Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar ¿Qué tan rudo eres? Veo los videos de M&M Random ¿Y eso qué? Le doy like antes de que dice Tú debes ser el guerrero dragón ¿Qué tan rudo eres? Rompí un celular ¿Y eso qué? Era un Nokia ¿Qué tan rudo eres? Apago incendios Ah, caray ¿Y eso qué? Con gasolina ¡Ah, no más! Wee, mirabas a tu maestra en otro lugar Que no era la escuela ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? O en el don que encontraste en la calle Encuentras su dueño Tal vez él fuera tu padre, muchacho Pero yo fui quien te crió Siempre vas a ser mi muchacho Cuando tus jefes te quitaban el Nintendo como castigo Pero salías de la casa Tocame Charbois sin miedo Cuando tu mamá está regañando a tu hermano Y te dice que vayas por la chacla Bud, encuentras tus papeles de adorción ¿What? A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente ¿Quién se va a fijar en una basura como yo? Bueno, mosquitos Ah, no mames, si es cierto Buen, por fin conoces a tu ciber elfa Eres un ogro Oh, tú esperabas a un príncipe azul Pues, de hecho, sí Cuando aumentas el volumen de los auriculares Y el celular te avisa que te puede dañar los oídos Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuando sacas dinero de tu cuenta El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Y te muestra lo que te queda Si no lo veo, no soy pobre Noticia, le dejo a su familia Que iba por algo de almorzar Pero terminó viajando a Amsterdam A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente No sé por qué cuando tengo sueño Me dan ganas de dormir Aguanta, ¿qué? Ahorita estamos tratando de averiguar A ver quién es el campeón de los brutos ¿Yo qué? Ni hablar Ni hablar Chavo, te presento al campeón 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 Chavo, te presento al campeón